Música Que no nos abandonen, que nos apoyen como nos han estado apoyando hasta ahorita y así, que no seamos la muñequita fea en un rincón Puebla no se olvidaron de festejar a los adultos mayores en su día Música La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Martérica Alonso de Moreno Valle asistió a la Casa del Abue para festejar a hombres y mujeres mayores de 60 años Queremos verlos felices, disfrutando de todas las actividades que hemos organizado para celebrarlos como se lo merecen Y que siga en función la Casa del Abue Para que estemos aquí contentos y no nos arrumben como un mueble en la casa Alonso de Moreno Valle felicitó a los adultos mayores que lograron obtener 26 medallas en los Juegos Estatales Deportivos y Culturales Asimismo, informó que un foco rojo de violencia contra las personas de la tercera edad es la región de Tehuacán y la Sierra Negra de Puebla La asociación Cero Verbo se sumó a los festejos y donó 300 pijamas Por su parte, el Instituto Poblano de las Mujeres entregó mil cartillas que contienen los derechos humanos de las mujeres adultas mayores y los diferentes servicios a los que pueden acceder No hay mejor forma de celebrar este día que con acciones como esta ya que es necesario que las mujeres adultas mayores conozcan cuáles son sus derechos y de esta forma puedan exigirlos para fortalecer su independencia, toma de decisiones y desarrollo profesional Tan solo en Puebla, más de la mitad de la población que habitamos el Estado somos mujeres, de las cuales cerca de 283 mil tienen más de 60 años ya Finalmente, la presidenta del patronato del CEDIF invitó a todos los adultos mayores a asistir al baile de gala este jueves en el Centro de Convenciones donde acudirá el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Conce que ya me conocen que no soy celosa pero hagamos las cosas en orden para que todas puedan bailar un ratito con él y por supuesto, también bailar un ratito conmigo, con orden todas van a bailar, todos vamos a bailar es un día para divertirnos Un adulto mayor es quien lleva plata en la cabeza pero oro en el corazón Así es que, muchas felicidades para todos ustedes Enhorabuena Con imágenes de Adrián Rodríguez Miriam Pomposo Puebla, Noticias